Pero nosotros lo que no podemos permitirles es que haya precios abusivos y especulativos con la población. Eso mismo de que sin haber todavía aplicado la medida, ya hay gente aprovechándose de eso para subir los precios a la población. Esos son cubanos que admiten que nadie les está cobrando la salud ni la educación en medio de la situación que tenemos. Y si tienen un familiar que está en alguno de los 32 programas que se atienden aquí socialmente, se le sigue atendiendo y no se hace ninguna diferencia con él. Entonces ¿por qué tiene que abusar? Porque eso lo tenemos que permitir. Tenemos que lograr un punto de inflexión en esa situación en este año y empezar a cambiar, consciente de que el bloqueo no va a aflojar. Y difícilmente nos salen de la lista de países que supuestamente pueden terrorismo son las dos cosas que más afectan. Y esas dos cosas nosotros no las podemos transformar. Pero hay también que decir, bueno, esto es lo que yo no puedo hacer porque todo lo otro que se puede hacer, todo lo otro que se puede modificar, todo lo otro que se puede lo otro que se puede hacer. ¡Gracias!